Y vamos a hablar también del agua, porque vamos a hablar del futuro en este rato que queda de programa. Nos hemos tomado un momentito para hablar del futuro y salir un poquito de la diaria de la política, de la ida y vuelta, de la rosca y del despelote que genera el Congreso y todas estas cuestiones para hablar de algo que tiene que ver con el futuro de nosotros. Nos llegó un informe de Colsecor, que es una fundación que difundió un estudio respecto de los problemas y las percepciones respecto de las prácticas ambientales en la Argentina. Es algo muy interesante y vamos a desarrollarlo. Estamos conectados justamente con Natalia Langer, que es de la Fundación Consecor y es admin abogada, docente de la maestría de cambio climático de la UBA y asesora, como te decía, de la Fundación Consecor en temas ambientales. ¿Cómo te va Natalia? Raúl Vázquez, de este lado. Es un placer saludarte. Hola Raúl, muy buenos días para vos y para toda la audiencia. Y bueno, muchas gracias por el espacio para poder hablar un poco de esta cuestión ambiental. No, gracias a vos. Vos sabés que, leyéndolo así muy por arriba y me interesaba profundizar en esto, hay cinco problemas principales ambientales para los argentinos, entre los cuales obviamente se destaca primero el cambio climático, luego la contaminación del agua, los residuos, la contaminación del aire y la deforestación. Todos problemas que hablan del futuro. ¿Cómo estamos parados ante eso? Porque estamos hablando de algo que se nos viene y que no sé si le prestamos demasiada atención. Totalmente. La verdad que este estudio lo que buscaba es un poco tener la mirada a nivel nacional de qué es lo que pensamos los argentinos, pero ya con números reales. Porque muchas veces creemos algo y efectivamente no, no es así. Y fíjate que hoy, siendo el Día Mundial del Agua, uno de los problemas que más preocupa es justamente la contaminación que hay. Y donde se habla de que puede llegar a ser uno de los grandes problemas del futuro, la obtención de agua potable para consumo humano. Hay mucha contradicción ahí, viste Natalia, que a mí me preocupa porque digo, como vos bien decís, es un enorme problema la contaminación del agua y al mismo tiempo somos un reservorio de agua para el planeta. Digo, no estamos cuidando un tesoro que tenemos, ¿no? Así es, la verdad que Argentina tiene, digamos, uno de los reservorios más grandes que está, que está en todo lo que es la parte de los glaciares. Y bueno, también hubo hace muchos años toda la problemática esta de vender principalmente terrenos en el sur donde tenían estos grandes reservorios a particulares. Y bueno, después, digamos, con la modificación de la ley y con amparos y con todo, se estableció que todas estas reservas de agua terminaban siendo del Estado. Y hay un fallo muy importante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que habla del principio pro-acua, es decir, que siempre se debe fallar a favor, en este caso, digamos, del agua y de las reservas del agua. Así que, y fíjate que un dato interesante de la encuesta es que la preocupación de las contaminaciones, en realidad tanto del aire como del agua, preocupa más a los hombres. Y el cambio climático en general preocupa más a las mujeres y todo lo que es la parte de reactivos a los jóvenes. Entonces, bueno, creo que ahí apunta también este informe a poder ser una herramienta, como yo siempre digo, de gestión de políticas públicas para los estados municipales, comunales, provinciales y obviamente para el nacional, para que vean cuál es el pensamiento y qué es lo que vive el ciudadano común en la diaria. El gran desafío que tenemos y que gracias a las fundaciones como Consecor, tal vez empezamos a tener un poquito más presente, es que en la coyuntura vivimos momentos complicados, no te voy a explicar a vos lo que cuestan las cosas, ni te voy a explicar la situación que estábamos viviendo, tanto en lo político como en lo económico. Pero el gran desafío es, digo yo, y esta es la pregunta, dar a entender a los gobiernos y a la gente que estamos hablando del futuro y que es algo que tiene que ver estrictamente con lo que se viene, con lo que podemos sufrir, que es mucho más, si se quiere, complejo, que dolarizar o no. ¿Cómo se hace para que la gente tome conciencia real del problema del cambio climático, entre otras cuestiones climáticas? Mirá, yo creo que es un problema actual y futuro, como vos decís, ¿no? Y donde hay mucha gente que fue tomando conciencia, yo lo hablaba en otro medio, creo que la pandemia nos hizo ver efectivamente de que las grandes contaminaciones eran producto puro y exclusivamente del hombre, ¿no? Claro. Cuando nos encerraron a todos y vimos que el cielo se puso más azul, que aguas que estaban contaminadas se volvieron transparentes, entonces esto que nosotros pensábamos de que podía llegar a ser un mito o no, nos dimos cuenta de que en realidad lo estábamos provocando al 100% nosotros. Claro, está en nuestras manos. Está en nuestras manos. Exactamente. Vos sabés que yo no hace mucho, lo he dicho alguna vez por aquí, vi un cartel escrito mal, un grafite que me pareció interesantísimo, que simplemente decía, somos una especie en peligro de extinguirlo todo. Creo que ahí medio que se basa un poco en lo que estamos viviendo, ¿no? Mirá, yo creo, a ver, muchas veces cuando se habla del tema ambiental, se cree que preservar el ambiente es que quede todo intangible, todo como está. Y creo que hay un concepto sumamente interesante que habla de lo que es el desarrollo sostenible, ¿no? Claro. Que haya un desarrollo económico mediante un desarrollo social y mediante el cuidado del ambiente. Hoy por hoy podemos ver, por ejemplo, empresas que tienen certificación B o de triple impacto. ¿Qué significa eso? Que pueden producir, que tienen un desarrollo económico, que dan trabajo a la gente, pero que a la vez son amigables con el ambiente. Entonces, esto tenemos que empezar a tomar conciencia. Y otro dato de lo que vos hablabas, un poco de cómo puede participar la gente, o cómo puede tomar conciencia. Fíjate que en la encuesta habla de que muchos en realidad cuidan las cuestiones ambientales, pero por una cuestión económica, ¿no? Claro. Entonces, hablemos del ahorro de energía, que nosotros apagamos la luz muchas veces, digamos, teniendo esto en mente de que estamos cuidando el ambiente con la generación de la energía, con la no generación en realidad de la energía, y otros dicen, no, apago la luz porque quiero que la boleta me venga menos, o cierro la canilla de agua porque tengo el medidor. Entonces, esto también es explicarlo a la gente, que el cuidado del ambiente no significa no disfrutar, pero también tener estos cuidados que por ahí nos va a ayudar a ahorrar económicamente. Y otro dato interesante es que, fíjate, yo, digamos, cuando me llegó la encuesta a las manos, pensé que la responsabilidad la iban a trasladar principalmente al Estado o a las empresas, y fíjate que la mayoría dijo de que la comunidad en general es la responsable del cuidado del ambiente. Entonces, empezamos a ver de que la gente entiende, yo siempre digo, responsabilidades comunes pero diferenciadas, ¿no? El Estado tiene una gran responsabilidad, no es lo mismo que el ciudadano, pero también, si se dicta una política pública, no sé, separamos residuos, nosotros como comunidad y como individuo debemos cumplir con eso. Entonces, creo que hay cada vez más una toma de conciencia. Y ayer lo hablábamos también en otro medio del gran rol que cumplen los jóvenes hoy por hoy, que son los que en los colegios, digamos, tienen... Son muchísimo más conscientes, muchísimo más conscientes que nosotros, tienen absolutamente dentro de sí mismos el razonamiento que tiene que ver con cuidar el medio ambiente, mucho más claro y mucho más natural que nosotros, ¿viste? Así es. A ver, yo siempre decía, ¿no? De la edad más o menos de 40 para arriba, yo me pongo en ese rango. Cuando yo estudiaba en la facultad no teníamos la materia, o la teníamos, digamos, de derecho ambiental, pero medio que la veíamos por arriba. Y después empezó todo esto que en cada una de las materias de la universidad, porque el ambiente es transversal a todo, tienen esta mirada ambiental. Entonces, no solamente en los colegios, sino los profesionales nuevos, en la materia que sea, en la carrera que sea, ya vienen con esta conciencia ambiental de decir, voy a ver qué es lo que puedo hacer para, no sé, sacar un producto o un arquitecto, cómo voy a construir una casa sustentable. Entonces, vienen con un rol fundamental. Y yo también lo comentaba los otros días. En Colombia, en Estados Unidos, ahora vi que en Perú, en la Unión Europea, son los jóvenes los que llevaron los primeros juicios contra los grandes estados, como Estados Unidos, o contra países de la Comunidad Europea, diciendo, nosotros somos las generaciones futuras, y los demandamos a ustedes por el cambio climático, porque estamos viendo de que no cumplen con todos esos protocolos a nivel internacional que se fueron firmando. Sí, el caso paradigmático, digo, es Kioto, ¿no? Donde Estados Unidos no lo firmó, y medio que se hacen sonso en ese sentido, ¿no? Sí, a ver, Kioto después viene, lo modifica el acuerdo de París, donde Trump sale y después con la llegada de Biden vuelve a ingresar a este acuerdo de París. Y fíjate que, bueno, se vienen haciendo las famosas COP, que se hacen en diferentes partes del mundo donde participan, pero siempre queda, a ver, se habla mucho, se trata de consensuar, se dice de que no se tiene que llegar el calentamiento a más de dos grados por las consecuencias que esto puede tener, pero seguimos sin hablar del financiamiento internacional. Principalmente el Papa Francisco en la encíclica decía, ¿no? La deuda de los países del norte con los países del sur. Exacto. Que son los que más contaminan y afectan principalmente a las regiones económicamente más vulnerables, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que se está pidiendo, en realidad, también a las grandes potencias como China, como Estados Unidos, de decir, bueno, a ver, contaminen, pero también empiecen a darnos las herramientas para saber, el cambio climático ya está, las altas temperaturas ya están, ya no tenemos que hablar de mitigación, tenemos que hablar de adaptación, lo estuvimos viendo con las inundaciones, con los huracanes, con los calores extremos, entonces necesitamos ahora adaptarnos a este nuevo clima que tenemos porque la temperatura se sigue elevando. Sin duda, sin duda, hay mucho por hacer y me parece que gran parte, o por lo menos el inicio de todo esto que hay por hacer, me parece que tiene que ver con la concientización y en ese punto nos sirvió mucho charlar con vos y tener en nuestras manos este informe que, bueno, ojalá también ponga en manifiesto todo lo que hay que hacer y que los gobiernos hagan caso a esto que la comunidad misma mundial está poniéndote ya como un reclamo, ¿no? Ojalá se siga avanzando humildemente, desde aquí les damos unos minutos para que el oyente también tome conciencia de esta cuestión. Y en este caso, hoy te agradecemos mucho a vos, Natalia, por estar del otro lado. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Dejame simplemente agregar una gocita. Sí, por supuesto. En la encuesta hablan de que el 20% de las personas no participan en temas de políticas públicas ambientales, pero que les gustaría participar pero no saben dónde. Y me parece que estos espacios son los que sirven para decir fíjense o entren a las páginas de ambiente de cada una de su localidad o exijan al municipio a través de un pedido de informe de las participaciones de las audiencias públicas a involucrarse en este tema que, digamos, que me parece interesante porque muchas veces no pueden acceder a la información y me parece que a través de medios tan masivos como la radio, como la televisión y también las redes sociales, invitar a participar a toda la ciudadanía que quiera. Así que te agradezco muchísimo por el espacio y por poder compartir un poco esto en el Día Mundial del Agua. Por favor, es casi, te diría, una obligación y coincide con eso. El cambio empieza desde la gente. Ojalá se siga dando. Te mando un beso grande y te agradezco muchísimo el mejor fin de semana. Igualmente, para vos y para la audiencia. Muchísimas gracias. Era Natalia, fundadora de la Fundación Consecora, hablando de algo tan importante y a veces con tan poco rebote en los medios que tienen que ver con el medio ambiente y con el mundo que nos rodea, que es algo que hay que cuidar.